Gran inauguración de la Copa Jalisco en Acatlán de Juárez. Entre participación, alegría y entusiasmo, se llevó a cabo la Copa Jalisco en nuestro municipio. Selección Acatlán contra su similar de Cocula, en la que el presidente del municipio de Cocula, Miguel Ángel de Jesús Esparza Partida, y nuestro presidente municipal Gerardo Valdechoa, asistieron a este gran encuentro para apoyar y alentar a sus equipos. Entre porras, cansancio por parte de los jugadores y un día caluroso, se llevaba a cabo este sensacional y reñido partido, quedando en el marcador 2 a 2, y con esto se fueron a tanda de penales, quedando como ganadores la selección de Acatlán. ¡Muchas felicidades! Cada una de las administraciones, cada uno de los presidentes, estamos haciendo un gran esfuerzo y apoyando al 100% este gran proyecto de la Copa Jalisco, algo muy importante que nuestro señor gobernador inició, y vamos a trabajar para no fallarle. Decirles que somos un Estado comprometido por los jóvenes, y esto se está demostrando. Bienvenidos todos ustedes, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la atención y la hospitalidad que nos brinda aquí nuestro amigo Gerardo, gran presidente de Acatlán de Juárez, y saludar con mucho afecto a cada uno de los jugadores de la selección de Acatlán y de la selección de Cocula, de la cual estamos muy orgullosos, porque sé que pondremos muy en alto el nombre de Cocula. Sin lugar a dudas, nuestra región es una de las más complicadas, pero tenemos grandes talentos, así que ponerle muchas ganas y que gane el mejor. Muchas gracias. Juega limpio, siente tu copa Jalisco. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Presidente, pues por fin se jugó la tanda de penales y favoreciendo a nuestra selección. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.